Y ustedes lo deben recordar, que él cuando hablaba siempre decía que él iba a poner siempre la otra mejilla, que cuando le pegaron la mejilla había que poner la otra mejilla. Ustedes lo deben haber escuchado a él en innumerables oportunidades repetir esa frase casi bíblica. Pero él como siempre se le fue la mano, no solamente puso la otra mejilla, también puso la vida por esta Argentina a la que tanto quiso y amó. Yo quiero decirles... Yo quiero decirles... Yo quiero decirles, yo quiero decirles a todos ustedes que no me ha sido fácil, que no me es fácil, porque muchas veces uno siente la ausencia, pero quiero decirles también que en cada uno de ustedes... ...que cuando...